Toda mi vida fue así, siempre un sentimiento Lucas, para ti, desarma esas valijas, no cruces esa puerta Ven y siéntate, escúchame, no tires al vacío Todo lo vivido, por alguien que ni sé quién es No te dejes llevar por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal Dime cinco minutos y nada más, solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás, que sos en el mundo mi amor, mi paz Ven y siéntate, escúchame esas valijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me beso, adiós Ay corazón, sentimiento y pasión para vos Cada vez más enamorada No tires al vacío, todo lo vivido, por alguien que ni sé quién es No te dejes llevar por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más, solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás, que sos en el mundo mi amor, mi paz De serme esas valijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me beso, adiós Cinco minutos y nada, solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás, que sos en el mundo mi amor, mi paz De serme esas valijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me beso, adiós No te vayas, no te vayas, no te vayas